RENUDA LA GRABACIÓN POR SI AQUÍ EL SABOR EH, CAMINA ¿Esto también veía ella, sí? Sí, no está grabando Sí, está grabando, graba y grabando Está grabando Graba y grabando Aperta el correo O bueno, ese es el que se aprieta Es una foto, weón Es una foto Es una foto Dices foto Es una foto, garaje Eso es el que está grabando A ver este botón REBOTE Ese gallo es rarísimo Ese gallo es rarísimo Ese es kinético ¡Vamos! 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 ¡Vale, la otra! ¡Altura! ¡Altura! ¡Vamos! 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 ¡Bien, la derecha! ¡Rote! ¡Qué asco! ¿Qué cosa? ¡Vale! ¿Ok, ok? ¡Bien, la derecha! Porque esperaron un tiro libre. Acá el tiro libre va a dar. ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! Así me gusta que defiendan. Así me gusta, bro. ¡Rote! ¡Eso es! ¡Corra en la cancha! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien!